Realmente aquí existe una inversión pertinente a la demanda en el marco de esta crisis, es tecnología de punta, los módulos están adecuadamente diseñados, tecnología que no todos los centros hospitalarios del país la tienen. En el caso de un repunte, estos 100 hospitales pueden ser una respuesta de la población. Es fundamental que se integren a la red nacional hospitalaria para robustecer nuestro sistema de salud realmente mucho mejor de lo que hemos tenido en décadas. Puede constituirse una respuesta oportuna a las demandas ciudadanas de mejor servicios de salud. Esto que hemos encontrado aquí es mucho mejor de lo que se tiene a disponibilidad en diferentes municipios del país. Es importante que el pueblo hondureño lo conozca. Aquí hay una respuesta a la demanda ciudadana. Realmente aquí existe una inversión pertinente a la demanda en el marco de esta crisis, es tecnología de punta. Los módulos están adecuadamente diseñados, tecnología que no todos los centros hospitalarios del país la tienen. En el caso de un repunte, estos 100 hospitales pueden ser una respuesta de la población. Es fundamental que se integren a la red nacional hospitalaria para robustecer nuestro sistema de salud. Realmente mucho mejor de lo que hemos tenido en décadas. Puede constituirse una respuesta oportuna a las demandas ciudadanas.